Existen muchos tipos de sillas, pero solo esta tiene cobertura puntual sobre las noticias de gran impacto nacional e internacional. Entrevistas exclusivas, reportajes, opinión de los expertos. LasillaRota.com, el mejor sitio por internet con información prominente del ámbito político. Hola, soy Jorge Aranda y soy estudiante de Meizó. Desde los 17 años en mi prepa iniciaron con jornadas y desde entonces son alrededor de cada 6 meses, dos veces al año. Son varios los requisitos que necesitas. Aquí en México debes ser mayor de edad, debes pesar arriba de 50 kilos, no tener relaciones de alto riesgo, no usar drogas, tatuajes, piercings, etc. Pues creo que en muchos lados médica solo es uno, en la Cruz Roja es otro lugar, en el Seguro Social, depende de cada hospital general de zona, hay varios lugares. Para poder ser candidato te hacen un cuestionario y un interrogatorio y después te toman una muestra de sangre para ver cómo muestran tus células, etc. Para que no, para ver que estés bien. La primera muestra es de 3 a 5 mililitros, no más. La donación en sí, cada bolsa viene de 250 mililitros. Háganlo, es padre. Como consejo, nada más, sárvense de valor. Son abusas grandes, pero se saquen rápidamente. Rápido. Yo muy bien, a mí me gusta, me siento vivo otra vez. No, este, algunas personas sí lo tienen, se sienten mareadas más que nada, pero eso es parte de la experiencia, a mí no me ha pasado. No, este, algunas personas sí lo tienen, se sienten mareadas más que nada, pero eso es parte de la experiencia, a mí no me ha pasado, 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 a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado, a mí no me ha pasado.